como pueden ver nos encontramos aquí en freemont street en las vegas miren es de día claro obvio porque si no nos tuviera oportunidad de estar grabando tan tranquilo porque en la noche esto es un desastre miren como pueden ver están los bares afuera en la calle y a veces están las muchachonas ahí bailando arriba del de la barra mucha diversión miren ahí se pueden ver los alambres de estos donde la gente puede subirse hasta el final de allá y los traen todo este trayecto hasta aquí siempre me he querido subir nada más que siempre que vengo este está bien ocupado entonces no he tenido la oportunidad para muchas muchas personas no saben aquí de freemont street es que pues esta fue la primera parte de las vegas ahora ya los hoteles claro han cambiado miren los anuncios algunos de ellos siguen siendo los originales pero muchos de ellos como ustedes pueden ver miren este es un hotel nuevo que se llama circa reemplazó uno de los grandes hoteles y este pues es triste ver qué que los viejos hoteles están terminando pero pues así es no ya dieron lo que tienen que dar una de las cosas que quiero mostrarles es que a veces hay personas que están haciendo alguna presentación en las calles o pidiendo dinero o algunas cosas así ahorita vamos a llevarlos para allá pero no creen que nada más vienen y se paran así no tienen unas leyes aquí donde la gente no puede miren están lo que les decía yo de la gente este no pueden nada más venir y pararse aquí y decir ok ya voy a hacer una presentación voy a pedir dinero voy a vender algo no ellos tienen estos lugares especiales aquí miren estos tienen un número aquí se ve el número y solamente en este pequeño espacio la gente puede estar no pueden andar en todo en todo el street lo cual se me hace bastante cómodo porque si no esto fuera un desastre donde quieran vivirán pues las muchachas de las plumas o las personas pidiendo limosna o alguna cosa así entonces miren ahí está claro los grandes casinos como ya saben un día me debería de venir a poner aquí con mí están de las de todo y con todo para todos ustedes de verdad y ver a ver quién pasa y quién no es una buena idea ya que siempre ando de metiche por aquí los fines de semana o a partir que era del jueves empieza a ver bandas miren y ya tienen ahí los escenarios tuvieron que bloquear varias calles para poder tener pues tener pues esta calle libre de tráfico ahí con un pequeño cachorrito como pueden ver y venden esas cositas de la gente saludando para que vean que bien se la están pasando por ahí en los bares es muy conveniente venir miren cómo están haciendo aquí sus florecitas de palma para vender todas estas personas son que viven en la calle está bien que encontraron ese pasatiempo para no andar aunque sabemos para qué ocupan todos esos dineros pero por lo menos ya no están pidiendo en las calles o prostituyéndose hacen sus florecitas de palmita y miren al parecer les va muy bien porque todavía siguen ahí aquí hay de todo miren así es la situación aquí como ya les había comentado tranquilo todo el tiempo así es que cuando vengan a las vegas no solamente se limiten a venir a donde están las fuentes y todo eso que es en la nueva parte de las vegas vengan a darse una vueltita por aquí al freeman street está muy bonito se puede sentir realmente lo que era el viejo vegas ok me despido los dejo cuídense mucho ya saben esto de todo y con todo tu casa y tu canal y nos vemos muy prontito y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video